El problema es, como siempre, cuando hablamos de procesos de gobierno, el problema del control sobre el mismo proceso, el problema del autogobierno. Si hablamos de gobernanza algorítmica, en la mayoría de los casos, y para la mayoría de las personas, los algoritmos en la red son caja negras en un doble sentido. Ya porque tenemos un problema de alfabetización informática, pero también y sobre todo porque la mayoría de los algoritmos son oscuros, en el sentido que siendo propiedad de sujetos privados con finalidad de lucro, el código no es accesible. Entonces, aunque habría una alfabetización informática de masa, en la mayoría de los casos no tenemos acceso a los algoritmos, y no, por eso no podemos saber cómo funcionan ni transformarlos. Mientras que, al mismo tiempo, están moldeando y modulando todo rato tus redes de relaciones. Un ejemplo muy práctico es Facebook. Para mucha gente, Facebook o otras redes sociales son uno de los espacios de socialización más mayoritarios en la vida del día a día de la persona. Y en ese caso es Facebook, con su algoritmo, que se llama EdgeRent, que está moldeando tu red de relaciones con sugerencias de personas que puedes conocer, instando a que solo puedes hablar con quien ya conoces, ordenando lo que tú ves en tu timeline. O sea, lo que hace es moldear, por un lado, tus redes de contactos y por otro lado modularla a la vez que te ordenan los contenidos. En esa manera, lo que está haciendo es darle forma a tu esfera pública. En el caso particular de Facebook, está pensado el algoritmo para premiar la homogeneidad, la endogamia. Así que si no hay, por parte del usuario, de manera más o menos consciente, una práctica de contrarrestar lo que hace el algoritmo, lo más probable es que acabes en un mundo de clones tuyos. Porque al mismo tiempo, lo que está haciendo es haciendo la misma cosa con los demás sociales. Entonces acabes en una burbuja que es el exacto contrario de lo que tendría que ser una esfera pública. Y si eso lo alargamos a toda la web como espacio de relación, pues vemos que hay un conflicto entre lo que necesitan los dueños, digamos, de los espacios sociales y lo que se necesita para que esos espacios sean esfera pública y de deliberación en un sentido pleno. Pero por eso también se pueden observar, digamos, tácticas o, mejor dicho, procesos de resistencia a esa gobernanza. Yo hablaría de dos procesos de resistencia que pueden ser a la vez, o sea, otra vez más o menos inconscientes, lo del trolleo y lo de los hackers. Lo de la que sería cuando un usuario, un sujeto, trata de entender el funcionamiento del algoritmo, o sea, el funcionamiento del código, para encontrar la manera de explotarlo a su favor según sus objetivos. Mientras la táctica del trolleo es cuando un usuario, esta vez, la mayoría de las veces, de manera muy inconsciente, lo que hace es tratar de joder la lógica del algoritmo todo el rato. La parte interesante es que, por un lado, hay, digamos, hay estas resistencias al proceso de gobernanza para defender tu espacio de autonomía, pero en otro lado, tanto el hacker como el troll lo que están haciendo es produciendo información valorizante todo el rato, porque mientras tú estás confrontándote con el algoritmo, eso lleva a que quien diseña el algoritmo tenga un montón de información útil para afinar ese proceso. Es todo el rato como un juego de fuga y de captura como en todo el proceso de gobernanza. Por otra parte, hay luchas que, si queremos, vienen de antes, que son peculiar de la red, por ejemplo, del software libre, que es tratar directamente que los códigos sean transparentes para los usuarios, y para poderlos diseñar con en mente directamente el objetivo de crear espacios públicos para la publicización. Bueno, por una parte, hay, digamos, la institucionalización militante de estas tácticas de resistencia, ¿no? Sobre todo la de la aqueo. El 15M aprendió de manera muy veloz cómo aquear el algoritmo del trending topic de Twitter, ¿no? Le costó muy poco entender cómo se puede producir un trending topic en Twitter. Eso lo que hizo fue transformar Twitter en el espacio de politicización privilegiado del 15M mismo.